Un día, un señor que se llama Un señor que se llamaba, que se dijo a otro Fue a la casa de un amigo que se llamaba para rescar los pés Entonces le encabó el coitero Y morreu porque le clavaron que el coitero estaba buscando a su filho Y a convertirse en un monstruo de tres cabezas Y mordeu-le unos pés, la barriga y la cabeza Y clavó-le un coitero que tenía rodado en el pecho Y va a rescar los pés, colleu una pistola y pegó-le un tiro ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sí, reúnto! Y ahora en la chora, moita, moita, moita Y un rapaz cabreo se bajó-le una patada ¡Ecolleu un rapaz y fuese un aceladano! Fue se abrigo después a Marte Y Marte fuese moitos amigos y convertirse en un rey de Marte Y colorín colorado, por once años que llato ¡Viva el coitero! Hola, soy chavo mi Alba, me tengo reciadón, hablos y vivo en la provincia Hola, soy Fabián, tengo nueve años y soy mis Andrés Hola, soy chavo, tengo cero Yo tengo tres años y vivo en Borena Hola, chavo me Sara, tengo diez años y vivo en la provincia Hola, chavo mi David, tengo diez años y vivo en Borena Hola, chavo mi Alba, tengo diez años y vivo en Borena Hola, chavo mi Candela, tengo ocho años y vivo en Borena Hola, chavo mi Esteban, vivo en Escarabote y tengo nueve años Hola, chavo mi Ángela, tengo seis años y vivo en Borena Hola, chavo mi Alba, tengo seis años y vivo en Borena Hola, chavo mi Alba, tengo seis años y vivo en Borena Hola, chavo mi Ángela, tengo siete años y vivo en Borena Hola, chavo mi Ángela, ¿qué Environmental y vivo en Borena Gracias por ver el video.